Hola amigos, hoy vamos a hacer arroz con leche cubano. Necesita estos ingredientes. Necesitas una taza y media de arroz, tres tazas de agua, una pizca de sal, un palito de canela, ocho tazas de leche, una cucharita de vainilla, una taza y un cuarto de azúcar y canela molida. Use un colador para enjauar el arroz hasta que el agua corra casi clara. Y hierva el agua. Reduce la temperatura. Cubra la olla y cocina por 20 minutos. Agregue la canela. Agregue cuatro tazas de leche. Agregue la vainilla. Agregue cuatro tazas de leche otra vez. Continúe revolviendo hasta que toda la leche se haya consumido Lentamente agregue el azúcar y cocine por 7 minutos Agregue la canela Provecho